Nada, nada, no daba para tirarlo, nada 22-01 ya nos pasábamos La tenía que contar, me tenía que desahogar Y nos despedimos Vamos River mañana con todo Vamos por esos 3 puntos que tanto nos hace falta Nos esperamos el próximo martes Para seguir sintiendo River juntos Todos juntos, siempre con su voz Próximo martes ¿No? No tiene martes Sí, el próximo martes nos vemos todos juntos Sintiendo River como siempre Saludos, sí, jugamos por Copa, Cristian Esto es River, es River, el más grande siempre Vale, vale Está perdiendo ¿Qué pasó con Independiente? Era grande, ahora me acuerdo En la época de Pastoriza Independiente Yo escuchaba la radio rota Tenía la radio rota ahí Y escuchaba, River peleaba el segundo puesto Y tenía que perder Independiente ¡Gol de Independiente! La puta madre, no había con qué darle El equipo de Pastoriza, era pibito Y cada hora, cada día River Play Te quiero más como te quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Play Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque River no se vende Porque se lleva en la piel Y en cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas del monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Play Pero va como te quiere casi toda la Argentina Hasta que me muera Hasta que me muera Te voy a alentar Y si volvieras a reencarnarme en otra vida No sé por dónde viviría No sé por dónde viviría Deje iría a trabajar Pero seguro que el río yo sería Ese Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Y no es lo mismo Córdoba Sin ti Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina Estás escuchando Plan L La nueva forma de hacer radio en Lomas